¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! Está muy atento perfectamente Lampard porque sabe que pueden enchufar los cárricos. Coles y la pelota de nuevo para el contraataque de Joe Cole. Joe Cole arriba buscando a De Lopar. Pero va jugando de espalda. Pisa la pelota ahora en cara. Se viene arriba. Se desengancha. Le pega a De Lopar. ¡A punto de marcar el Chelsea! Fíjate que habían roto ya Ray Phillips y Joe Cole pidiéndose balón. Ahí vemos a Ray Phillips haciendo esa diagonal. Y Lampard por la derecha. Pero decide muy bien además. Le pega muy bien de arriba abajo. El balón le baja mucho. Se le va un poco desviado. Pero ha probado. Es difícil de follarse que no quería hacer. Sí, sí, exacto. Y le pega muy bien. Luego se... Él yo creo que él tiene la duda. Ahora ha visto el espacio y ha subido. Pero tiene la duda de si empezara a subir y desgastarse en ataque porque tiene que marcar a Ronaldo. Pero es un hombre que sube muy bien el balón. La diagonal de Lampard que es su especialidad muy buena. Lo que pasa que Chuta no le... Despejó perfectamente ahora a Wes Brown. La va a matar Roy Phillips. Pero se la va a llevar perfectamente Rooney. Rooney puede con todos. A ver quién le quita. A ver quién le baja de la moto. Se va Rooney. 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 Sigue en el mano a mano. Al final se la ha quitado Briggs. Vaya cargador. Qué potencia tiene este hombre. Es increíble. La final de Ferreira ahí haciendo el esfuerzo. De nuevo Cristiano Ronaldo. Aquí no hay respiro. Aquí no hay compasión. La pelota de nuevo para Wes Brown. Va a meter el centro con Rosquita. A ver. Abajo a que le lee sacando perfectamente para Lampard. Y Lampard despeja tierra de nadie. A él la ganó Río Ferdinand. Abrió perfecto. La mató con el pecho. Va a controlar otra vez Rooney. Rooney hacia adentro. Ay, madre mía. Cuando arranca el miedo que le da Pablo Ferreira. A Ferreira y a los dos centrales. La cuelga Paul Scott buscando el segundo palo. La engancha. Arriba. La buscó Rayanguil. Qué pase de pols. Didier nos va. Ahí está el ex del Olimpídeo de Marsella. Abajo fuera. Tiró al palo corto. Yo creo que golpeó. Al palo. O por muy poco se marchó el lanzamiento de Didier. Vamos a verlo repetido. Impresionante que lo lanza y al palo corto. Es que va al palo. Yo he dicho que iba al palo. Y al palo ha ido. Ahí lo vemos repetido. Qué bien engañó. Madre mía. Olía a tiro. Olía a tiro por una cosa muy sencilla. Porque no estaba al remate. Claro. Sí. Muy largo y se autopase. Pero se ha ido como el ha dado la gana. No sé lo que va a aguantar Robben con este ritmo. Pero parece ser que recuperado de aumento de la lesión sí que está. Sí. Y ahí va el otro. Ojo. Que se va. Se va Rooney. Rooney en el mano a mano. Sigue Rooney. Sigue el niño prodigio. Se planta ante. Peter Cech ha caído. Brown cuando ha entrado. Se ha hecho daño. Bueno. Entre tanto. Ya sabes. Fíjate la entrada. Oh. Le pilla ahí. Menos mal que le pilla un poco arriba. Y no le pilla el tobillo. Pero vaya entrada. Bueno pues. Con la sexta puedes ganar. Sal a la contra del Chelsea. Entregó mal. Se la regaló a Curry. Se la lleva a Kirisano Ronaldo. Ahí está el Slalom. Ahí se viene el Luso. Ahí se viene el Deseado. Tocando para Rooney. Rooney de primera. Buscando segundo palo. La llegada de Giggs. Manoche. Reclama gol pero paró Peter Cech. Y si es gol es falta al portero. Hombre. Le ha metido las... Pues es donde le da. Sí. Casi... Bueno. Tiene un poquito de suerte. Le da un poquito en el pecho. Va muy fuerte ahí Ryan Giggs. Versarlos entre los... Entró un caballo blanco. Que se llamaba Eric. Bueno. Pues ahí está. Cristiano Ronaldo. A la izquierda para Ryan Giggs. Es parte de la historia de este mítico estadio y de esta Copa de Inglaterra. Rooney fuera. Es lateral izquierdo. Está jugando en medio campo que alguna vez también ya lo había hecho. Ojo, ojo. Delante el mano a mano Rooney. Abajo Che. Primer error de 100 en todo el partido. Cristiano Ronaldo. Espuelo ahora perfecta para Calú. Entre marfileños anda el juego. Ahí se va Calú. 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 Fuera. Lo intentó el Che. Como trabaja en ese sentido. Abajó perfectamente Calú. Calú atrás. Buscando precisamente a Obi Mikkel. Obi Mikkel bien para Drogba. Jugando de espaldas para Lampard. Otra vez en la pared. Ahí está. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De Drogba! Marcó el Chelsea. Pared extraordinaria entre Lampard. Y Didier Drogba. Marca el Chelsea. Solo puede quedar uno. Se adelanta el equipo de José Mourinho en la final de Wembley. Impresionante. La verdad es que, o sea, marcar un gol faltando 5 minutos para acabar el partido. Eso va que sea el Chelsea, eso va que sea el Manchester. Increíble, pero fíjate que muy buena pared. La única vez que Ferdinand se ha despistado, le ha dado la espalda a Drogba. Y Drogba ha hecho una cosa que también hace bastante a menudo. Que es buscar esas paredes. La toca muy bien la devolución de Lampard. Es perfecta el hueco. Magnífico. Ante la duda de, yo creo que Van der Sarra ya tardaba un poquito en salir. Porque, recordamos uno de los últimos goles de la Premier, Tevez, tampoco salió Van der Sarra. Se quedó ahí, exacto. Uno de los golazos de la sexta, tampoco salió Van der Sarra. Y aquí le ha vuelto a pasar lo mismo ante Drogba. Se levanta medio Wembley. Se adelanta el Chelsea. Ya sabe. Ojo, que no era gafo. Pero como no digas. Solo puede quedar uno. Ya ha sido el Chelsea de Mourinho. La sexta te daba la oportunidad de ganar. Mandando mensaje, Copa, Manchester o Chelsea al 5-2-5-2. 500 MP4. A subir el triple, el triple casi de lo que tenían que subir antes. Es difícil, es difícil. Pero bueno, protocolo está para cumplirlo. Y evidentemente, si hubieras ganado ese trayecto, prefieres que sea muy largo. Porque lo disfrutas muchísimo. Pero la primera en la cara de enfado que lleva Ryan Giggs. Que estuvo cerca del gol, ¿eh? En ese balón con Peter Cech. Acabó metiendo al portero y al balón. Decidió la portería. Sí, sobre todo para Giggs, porque es un futbolista que estaba al punto de conseguir un récord muy, pero muy importante. Muy histórico. Y al final no ha podido ser para él ni para lo demás. Pero sobre todo para Ryan Giggs. La cara de Giggs es tremenda. La cara de enfado y de impotencia. Mira Alan Smith. También Mandersar ahí dándole la mano todos al príncipe Guillermo. Listo, ¿eh? El príncipe. Una corbata de azul y también de rojo. Para no caer mal a ninguno de los dos equipos. Y caer muy bien a los nacionalistas. A diplomacia no hay quien nos gane. Bueno, eso se supone. Si la familia real está para algo, es para diplomacia. La cosa gente, Vidic, Kusak. También Kusak. Participado en todos los partidos de la FAK prácticamente, menos la final. Se ha perdido la final. Ebra, Cristiano Ronaldo. Y ser Alex Ferguson. Está ahora Ronaldo. Hay que decir que lleva al palco de honor, al palco real. Donde está ahora mismo el príncipe Guillermo. Aplaude Wembley. La llegada de los campeones. Y ahí está la copa. Le entrega la copa al príncipe Guillermo. La recoge John Terry. La va a brindar al público. La besa. Campeón el Chelsea. El Chelsea campeón de la Copa de Inglaterra. Del torneo más antiguo del mundo. El que más ritual, más mística, más leyenda tiene de todo el fútbol. Y día inovitable, Antonio, de verdad. Pride of London, me parece. Sí, sí. El orgullo de Londres. Eso es. Hay equipos en Londres que descrepan. Pero bueno. Además hay bastantes. Hay Carlos Puduchinero. Claro. El año pasado ganó la liga. Estoy pensando en si ha ganado seis copas con el Chelsea. Sí, seis copas. Dos ligas. De la Mat creations. Se ha ganado seis copas. Te ne vuelvo.